Si usted ha sido usuario de la Biblioteca Central, seguramente se ha dado cuenta de lo necesario que era la instalación del aire acondicionado para poder leer o estudiar. Pues eso que todos habíamos esperado por fin se logra y ya se están realizando estos arreglos en la Biblioteca Central. Nosotros hablamos con su directora, quien nos cuenta en qué consiste este proceso y también hablamos con algunos de sus usuarios. Durante este mes de noviembre se iniciaron los trabajos para la instalación del aire acondicionado en la Biblioteca Central de la UDA, proyecto que se viene desarrollando hace varios años atrás junto con las adecuaciones físicas de este edificio. Estamos hablando ahora de unos 2.700 millones para lo que es solamente la instalación del aire. Adicional, vienen otros trabajos que son obra física que no está contemplada dentro de ese proyecto de instalación del aire. Entonces, como son adecuaciones de las instalaciones eléctricas, por seguridad del edificio, por seguridad de todos los que habitamos este edificio, en los cielos falsos es el momento entonces de cambiar algunas áreas donde está muy deteriorado el cielo falso, donde si lo dejamos no tendríamos la calidad del aire que esperamos tener, porque son unos cielos que tienen 40 años, entonces ya hay mucha acumulación de polvo, de mugre. Entonces, es prudente y creo que es el momento apropiado para cambiarnos. Por eso le vamos a pedir a la comunidad universitaria comprensión, con los tiempos, con las incomodidades que se van a presentar, y vamos a hablar de esas incomodidades, porque son ocho meses en que tenemos proyectado que se va a ejecutar esta obra. En relación con la situación ambiental que se ha venido presentando, es importante resaltar que las incomodidades que han tenido todos los usuarios, y especialmente nosotros como empleados de la biblioteca, porque laboramos aquí durante ocho horas, y ha sido una situación muy difícil de soportar el calor, la incomodidad por el calor que se ha tenido para el desarrollo de las distintas actividades, lo cual genera muchísimo cansancio y disminuye el rendimiento laboral. Sin embargo, ahora con estos trabajos que se están realizando, lo que esperamos es el mejoramiento de ese ambiente, de las condiciones laborales, con las cuales seguramente va a mejorar el rendimiento en el trabajo, la satisfacción de los usuarios, y también las posibilidades del mantenimiento de las colecciones y de los equipos informáticos que también salen afectados con estas condiciones ambientales tan difíciles. Precuento bastante la biblioteca de la Universidad de Antioquia, y de verdad que es demasiado engorroso venir a estudiar en las tardes, por el calor que genera el estar aquí metido con tanta gente y buscando libros, y esperamos que con el trabajo que están haciendo los acondicionamientos de aire acondicionado, este trabajo sea mejor trabajar y estudiar en la biblioteca de la Universidad. El estudio en sí, cuando uno está en la biblioteca, es agradable por el hecho de que no hay tanto ruido, pero cuando hay mucho calor, no es muy cómodo como estudiar acá, uno prefiere hasta los espacios donde hace mucho más ruido, donde no se concentra bien por el hecho de que acá es casi imposible estudiar. Esperemos que con las mejoras que le están haciendo a la biblioteca, podamos estar mejor. Son trabajos de mucho cuidado, de mucho tiempo, que tienen que ser muy bien programados, ejecutados con mucho juicio, con mucho cuidado por parte del personal que está ejecutando la obra, y nosotros tenemos que estar muy atentos entonces a facilitarles el trabajo para cumplir los tiempos, para que el trabajo se haga bien, y en ese facilitar los trabajos es mantener informados a la comunidad, pedirles la comprensión, la solidaridad con este proyecto que nos va a beneficiar a todos.